Música Estamos haciendo un taller en tres partes con el Sunglass Theatre de Vermont y el Centro Cultural de España nos ha facilitado el local para poder hacer nuestro trabajo de taller aquí. El primer acto del taller se hizo en marzo de este año, del 2014, y consistía en hacer un taller para 16 actores, de estos 16 actores, porque es un trabajo muy particular, es un trabajo de actores con títeres, o sea, hay títeres muy particulares en el sentido que se necesitan a tres actores para manejar cada títere. Luego de este primer encuentro y taller, los organizadores de este taller, Eric Bass y Ness Zeller Bass, de Sunglass Theatre de Vermont, y yo mismo, escogimos a siete actores para conformar el elenco de la obra Natán el Sabio de Gottfried Efraín Lessing, que fue escrita en el siglo XVIII. Después de tres semanas de trabajo, montar más de la mitad de la obra con los siete actores escogidos. El texto fue adaptado por Eric Bass y traducido por mi persona, y luego hemos hecho la presentación hoy de las primeras siete escenas de la obra. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.